Me gustaría tomar esta oportunidad para felicitarlos a todos, que tengan un buen feliz y un día de acción de gracias muy bendecido. Yo sé que por muchos de nosotros este día no va a ser normal en la manera que nosotros estamos acostumbrados o en la manera que nosotros deseamos. Muchas de nuestras familias no van a poder reunirnos en casas con toda la cantidad de gente. Es mejor que cada quien en su casa, verdad, para proteger los más vulnerables de los miembros de nuestra familia en este tiempo de pandemia. Eso también es mi realidad, que no vamos a poder reunirnos todos mis hermanos y hermanas con mi mamá para protegerla. Pero de todos modos, es un día importante porque la esencia de este día es día de gracias para dar gracias primeramente a Dios por nuestras vidas y por nuestras familias. En el que no podemos estar presentes en la manera que queremos, pero también es un momento para dar gracias y reconocer la presencia, la importancia y el amor que existe en nuestras familias. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero me gustaría invitarlos a participar en este día. Primeramente, nosotros en la parroquia tenemos misa el jueves a las 9 de la mañana. Si pueden participar en persona, está bien. Si no, ¿por qué no? Conecten con nosotros en línea para orar juntos. Porque la Eucaristía es la manera principal para dar gracias a Dios. Y si no pueden conectar con esta misa, yo sé que hay muchas otras misas en la Catedral o en otras partes que ustedes ya conocen. Por segundo, quiero que cada uno de nosotros podemos conectar con otra persona en la familia. Tal vez una persona que está sufriendo, una persona que se siente sola, una persona que siente mucho estrés, que está batallando en muchas maneras. Qué importante es que nosotros podemos conectar con él o con ella para asegurarnos de nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestro apoyo. Hay muchos, muchos de nuestros tiempos que están sufriendo en nuestras familias. Te invito a hacer esto. Y por tercero, pero siempre importante, tomar este día en oración. Encontrar un tiempo en oración para dar gracias a Dios por tu vida, por todo lo que tienes. Eso es importante. Y lo que me gustaría hacer en este momento es rezar con ustedes una oración que encontré. Es una oración que voy a rezar este día de Thanksgiving por mi familia, pero también voy a compartir con ellos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de acción de gracias, como ningún otro, oh Dios, tu nombre es digno de ser alabado, porque en tu misericordia y bondad, ningún pensamiento nuestro queda sin vigilancia, ninguna lágrima desatendido y ningún gozo desapercibido. Por las bendiciones que hemos conocido y para aquellos que todavía tenemos que reconocer, te damos nuestro agradecimiento. Por una vida que nos recuerde lo frágil que somos y también lo fuertes que podemos ser, te damos gracias a Dios. Por albergar, que nos urge para redescubrir lo que realmente importa, te damos gracias, oh Dios. Por una comunicación que nos permita conectar de maneras nuevas y antiguas, te damos gracias, oh Dios. Y por la atención plena que nos muestra cuánto nos apoyamos unos en otros, te damos gracias, oh Dios. Pela por tu familia, Señor, reunida aquí y en mesas separadas por millas, y bendice a aquellos que trabajan incansablemente para mantenernos a todos a salvo. Aunque estemos separados en este día que nos llama a ser juntos, sabemos que tu Espíritu nos reúne. Señor, te pedimos que alivies el dolor de las sillas vacías, que recuerden a nuestros amados difuntos. Que nuestro dolor encuentre su descanso en tu Hijo Jesús, en cuya resurrección está nuestra esperanza. Concede a tu Espíritu estar presente aquí, para que esta comida se convierta en un anticipo de tu mes celestial, donde se enjugará toda lágrima, se alimentará todo hambre, y ninguna distancia podrá separarnos de tu amor en Cristo, de quien procede todas las cosas buenas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.